¡Hola, que la mierda! ¿Cómo estás? ¡Ay, Bob Esponja! ¿Por qué has tardado tanto? ¡Me cago en tu muerto! ¿Qué te importa, saco de mierda? Oye, ¿qué tal el trabajo, eh? Pues fatal, desde que tardas 7 horas en llegar al trabajo Es que ser yo es mucho trabajo ¡Pero serás gilipollas! ¡Vuelve a tu trabajo! ¡Por supuesto, cariño! ¡La, la, la, la! ¡Pero madre mía, qué gilipollas es este niño! ¿Alguien ha dicho niños? ¡Hala! Ahora está aquí el pedofino de mierda ¡Cállate, maldito judío! ¿Suficiente tienes que te haya subido el sueldo? ¡Cabrón! ¡Me lo has rebajado un 30%! Además, no soy judío ¡Que me da igual! Oye, por favor, ¿podéis callaros un poco? Intento cocinar aquí ¡Cállate, joder! Oye, una pregunta... Llevo media hora aquí ¿Me vais a servir algo? ¡Le he dicho que se espere, joder! ¡Que la mierda! ¡No trates así a los clientes! ¡Me la sudan tus clientes! Eh, esto empieza a ser incómodo ¡Que la voy, joder! ¡Te he dicho que no trates así a los clientes, joder! ¡Que se caiga ya, Custacio de mierda! ¡Cállate, mierda, 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 mierda ¡Te voy a despedir al final! ¡Me cago en tu muerto! ¡Me cago en tu muerto! ¡Te voy a despedir al final! ¡Me cago en tu muerto! ¡Me cago en tu muerto!